Yo tenía una situación idonea, quiere decir, el club era un desastre, todo el mundo estaba contra todo el mundo y le gustan... ¿A quién pasa un muerto? Tú, toma. Y digo, yo vengo, pero yo decido. Y ellos estaban encantados, encantados, no tenía que forzar nada. Y le digo, coño, ¿cómo puede meter a un muerto para allá? Por lo menos él tendrá la culpa. Y le digo, pues yo decido. Sí, 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 tú decides. El problema es que cuando empiezas a trabajar y ellos dicen, yo pienso, y digo, tú no piensas, decido yo.